¿Por qué razón se odia a Ashley de Resident Evil 4? Ashley sin duda es un personaje que es fundamental para que el Resident Evil 4 funcione, esto porque ella nos da la compañía que necesitamos durante todo el juego, festeja cuando vencemos a los enemigos y nos ayuda en ciertos momentos para explorar diferentes cosas y además señalarnos el camino a seguir. Sin embargo, Ashley también es la que nos rompió los tímpanos en cada momento que la capturaban en el juego y déjenme decirles que eso pasa muy seguido y créeme mi querido amigo, no es por nuestra culpa que la capturen y todo esto llega a un punto en donde tú como jugador quieres matarla también, sencillamente para que deje de gritar, pero gracias a Dios eso se solucionó en el remake, en donde igualmente sigue gritando pero los gritos ya no son rompetímpanos, algo que se le agradece a Catcom. ¡Gracias!